El vigésimo segundo día para la preparación a la consagración a Jesús por María, el don de misericordia de María. Cuarta semana, San Juan Pablo II. Durante esta cuarta y última semana nos enfocaremos en el ejemplo y la palabra de otro gran maestro de la consagración mariana, San Juan Pablo II. El Papa más mariano, como ha sido llamado, ahondó profundamente la comprensión de la iglesia sobre la consagración mariana, tomando como base el proyecto del segundo concilio vaticano. Nos proporciona un tratamiento rigurosamente bíblico en la consagración mariana, a la que también refiere como una confiada entrega. Y se concentra en la idea de que el papel de María es conducirnos al interior del misterio del amor redentor de Cristo y a la consagración de uno mismo al Padre. El don de misericordia de María. En 1917, mientras la Primera Guerra Mundial seguía su curso, la bienaventurada Virgen María se apareció a tres niños pastores en Fátima, Portugal. Les dijo que la guerra terminaría, pero si la gente no se convertía, seguiría una guerra peor y que Rusia esparciría sus errores por el mundo, provocando más guerras, mártires y persecuciones contra la iglesia. Para impedir esto, María pidió que el Santo Padre consagrara a Rusia a su inmaculado corazón y que la gente comulgara cinco sábados seguidos como reparación. Al final dijo, triunfaría a su inmaculado corazón. Es interesante que María mencionara a Rusia. En aquel tiempo, esto fue causa de confusión. Rusia, Rusia, la santa Rusia. ¿Qué errores esparciría por el mundo este país cristiano? ¿Y cómo podría ejercer tal influencia una Rusia tan pobre? En ese momento de la historia, la Revolución Soviética estaba aún en pañales. Aún no se había establecido el régimen comunista y totalitario y ateo. Después que María hizo su profecía sobre Rusia, los niños tuvieron una visión de un obispo vestido de blanco, que pensaron en ir al papa. Con gran aflicción vieron que él sufriría mucho y luego lo matarían a tiros. Los niños describieron lo que habían visto sólo a las autoridades de la iglesia, quienes decidieron no revelar al público. Esto llegó a conocerse como el último secreto de Fátima. Ahora bien, la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima ocurrió el 13 de mayo de 1917 a las 5 de la tarde. Exactamente años después, el 13 de mayo de 1981, un pequeño jeep sin techo entró en la plaza de San Pedro, transportando al papa Juan Pablo II, quien afectuosamente recibió a los peregrinos congregados allí. En un momento, el jeep se detuvo para que el papa recibiera a una niña en sus brazos. Después de devolvérsela a sus jubilosos padres, el jeep siguió su curso. Entre una multitud de peregrinos que saludaban y aplaudían, de repente, un hombre armado disparó dos tiros al papa. A corta distancia, la primera bala le rozó el codo. La segunda le dio en el abdomen y rebotó, desgarrando los intestinos y atravesando el colon. Milagrosamente, la bala no alcanzó la principal arteria abdominal. Por una décima de pulgadas, si hubiera sido golpeado, apenas rozada, Juan Pablo habría muerto, desangrado, camino al hospital. Dándose cuenta de esta bendición, el papa dijo que una mano disparó y otra condujo la bala. ¿Cuál mano oyó la bala? Juan Pablo cree que fue la mano de Nuestra Señora de Fátima. No olvidó el aniversario del 13 de mayo. De hecho, después del incidente, pidió él sobre que contenía el último secreto de Fátima, aquel que hablaba del obispo vestido de blanco. Luego, luego, con Fátima, ocupando su mente, pensó consagrar al mundo al Inmaculado Corazón de María lo más pronto posible y se puso a componer un acto de consagración, el cual rezó solamente pocas semanas después. Pues, incluso antes de esto, una semana después del atentado, repitió su consagración personal a María durante un discurso grabado para los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. El 25 de marzo de 1984, en la Plaza de San Pedro, ante la estatua oficial de Nuestra Señora de Fátima, transportada por avión para la ocasión, Juan Pablo hizo un acto más solemne de entrega del mundo al Inmaculado Corazón de María. Concluyó la oración con las siguientes palabras. Permite que sea revelado una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención, el poder del amor misericordioso, que ponga un alto a la maldad, que transforme la conciencia, que tu Inmaculado Corazón revele para todos la luz de la esperanza. Después de enterarse del solemne acto de entrega del Papa, Sor Lucía, la única sobreviviente de los tres videntes de Fátima, declaró que aquello había satisfecho totalmente el pedido original de Nuestra Señora. Cinco años más tarde, el horroroso régimen totalitario soviético, que había aterrorizado a millones de personas, de repente llegó a su fin. El Papa no descansó con esa victoria. El que una vez había llamado siglo de lágrimas, estaba lejos de haber concluido para hacer frente al mal y la injusticia presentes en el mundo, proclamó enérgicamente con creciente frecuencia el poder salvador del amor misericordioso. Sus esfuerzos para promover este mensaje culminaron con el establecimiento el año 2000 del Domingo de la Divina Misericordia como fiesta universal en la Iglesia y también con un solemne acto de consagración del mundo el gran Papa Mariano, el gran Papa de la Misericordia murió en un primer sábado, víspera del Domingo de la Divina Misericordia. María le había salvado la vida en el amanecer de su pontificado para que a través de él, su divino Hijo, condujera a la Iglesia hacia la victoria de la Misericordia y el triunfo de su inmaculado corazón. Oración del día Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Pregunta Sabemos que Juan Pablo confió el mundo entero al corazón inmaculado de María en 1984 y que el principio del colapso del comunismo en Europa comenzó cinco años después. El Papa confió el mundo a la Divina Misericordia en el 2002 diciendo que nos prepararía para la segunda venida de nuestro Señor.